Música Hola amigos del Youtube, bienvenidos una vez más a este tu segmento Preguntándole al experto, mi nombre es Christian Quintana y pues bueno, estamos aquí para responderles todas esas consultas que ustedes tienen relacionadas con el mundo de la guitarra eléctrica y la música y esta vez pues me han preguntado, ¿qué pasa con las clases de Skype? ¿Funcionan o no funcionan? Aquí el interrogante Bueno, te voy a decir por qué funciona para mí personalmente entre un 50 y 60% Muchísima gente me ha solicitado que yo les dé clases vía Skype y la verdad que yo no me he prestado para esta situación por este motivo Para mí uno de los motivos más, en este caso, podría decirles desagradables que no me gusta acerca de esta clase de clases vía internet es que en la interactuación, cuando tú te encuentras de cámara ¿Sí? Contra cámara, en este caso de tu profesor o de tu tutor Las cámaras no son HD, las cámaras son cámaras VGA son cámaras de muchísimo... no tienen pues una buena visibilidad una alta definición entonces se pierden muchísimos, muchísimos detalles más que nada para que el profesor te pueda ayudar a depurar lo que es tu técnica y otra cosa muy, muy importante acá también es el audio porque para que el profesor te pueda escuchar bien tú deberías estar conectado a un equipo profesional o que tengas quizás micrófonos profesionales o una buena interfase que esté conectado a esto pues todo a una buena interfase en tu computadora o qué sé yo, en tu iPad quizás y pues la verdad que el sonido que también te da tu profesor a veces no es muy bueno y he visto que muchísimos profesores pues están dando este nuevo tipo de alternativa a nivel mundial de lo que es las cámaras vía Skype o vía internet pero la verdad que todavía hace falta mucho por cuestión tecnológica aparte que el profesor debería tener por lo menos 3, 4, 5, qué sé yo, 6 cámaras las cámaras que sean necesarias para que tú puedas observar la ejecución de tu profesor mirándolo y observándolo de lo que es la situación de la púa o vitela la mano izquierda de los dedos, la digitación muchos detalles que son importantes que solamente con un solo cuadro se van a perder y recuerda que como estás en vivo no tienes la ventaja como en los videos tutoriales de YouTube que tú puedes únicamente recorrer la barrita de tiempo y volver a ver aparte de eso que también recuerda que el tiempo que va pasando el tiempo de conexión ya sea que te dé una o te dé las clases igual te está cobrando la persona por estar conectado ya con él generalmente la mayoría de profesores que te dan este servicio igual cuentan con una sola cámara pues bueno, estas cámaras son como te dije no son HD generalmente son cámaras muy bajo pixelaje y se pierde pues muchos detalles importantísimos que deberías de ser lo más importante dentro de una clase no es muy recomendable a este tipo de clases yo te veo que es una ventaja o sea, generalmente para mí esto sería una ventaja dentro de un 50 máximo 60% de que aprendes y aprenderías sí, aprenderías técnicas aprenderías cosas novedosas aprenderías cosas nuevas pero se perderían muchísimos muchísimos detalles tanto de video como detalles sonoros esto es mi mil de comentario pues estoy presto a cualquier comentario que ustedes hagan acá en esta consulta que me están haciendo y que te puedo decir de los videos que se suben al YouTube de los tutoriales del YouTube yo le veo un poco más de ventaja acá te digo por qué porque la mayoría de buenos tutoriales los suben los hacen a dos a tres cámaras existen por ejemplo empresas relacionadas con el mundo de la guitarra como Guitar Player que son es gente que hace muy bien las cosas hace con en estudio prácticamente de televisión hacen a tres a cuatro cámaras yo le veo mucho más ventaja en esto porque inclusive ellos te dan todos los niveles dentro desde lo más básico hasta lo más avanzado y en este caso sería mucho más conveniente los tutoriales que las clases en vivo las clases en directo vía vía internet también se dan seminarios workshops vía internet pero bueno generalmente a veces también falla muchísimo la conexión sobre todo en Sudamérica a veces también de eso depende mucho la conectividad el tipo de velocidad que tú tengas en internet porque esto también en varias ocasiones dificulta mucho el nivel de subida y el nivel de subida y bajada lo que tú tengas contratado de tu plan de internet igualmente la del profesor entonces esto sería una gran desventaja yo les diría que mejor traten ustedes de buscarse un buen tutor un buen profesional alguien experto alguien que ustedes tengan dentro de su país o de su área local alguien que conozca mucho la guitarra traten de coger clases privadas que siempre van a ser muchísimo muchísimo mejores o si no pues descarguense en libros que también existen muchos yo les podría recomendar libros de Dave Salentano por ejemplo que podrían descargarse PDFs hay PDFs de Gutierrez Hogan que también es un excelentísimo guitarrista y pues bueno pónganse a buscar que hay muchísimos buenos tutoriales de PDFs para que ustedes los puedan descargar pero sí para mí no hay nada mejor que una clase personalizada una clase donde tú te sientes frente a frente con tu profesor y hagas las preguntas que tú tienes acerca del instrumento acerca de la técnica acerca de toda la materia musical que tú requieras para poder ser un mejor guitarrista esto ha sido pues chicos mi respuesta a esta consulta que me han hecho espero tratar de contestar todas sus preguntas que me llegan a diario y pues bueno yo siempre selecciono las más como las más detonantes o las más las que me llaman la atención esto ha sido no te olvides Rock Guitar School este ha sido el segmento pues preguntándole al experto mi nombre es Cristian Quintana y ha sido un placer inmenso atenderles chicos un abrazo inmenso y rocken ¡Gracias! 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 ¡Gracias!